Hola chicos, ¿cómo andan? Espero que se encuentren súper súper bien. Mi nombre es Yamila para los que no me conocen y como pudieron ver en el título, hoy les traigo una segunda opción de la paleta de color pop. Si no vieron el video anterior, en ese video les dejé un maquillaje con esta paleta y también les dejé los swatches completos tanto de la paleta como del labial que compré también en color pop. Así que si no lo vieron, lo pueden ir a ver. Por acá les voy a estar dejando, o por acá, la tarjetita de información para que vayan a un link directo. Ahora sí, vamos a comenzar. Primero voy a estar utilizando esta sombra de acá y la voy a estar aplicando en casi todo el huesito. Ahora voy a estar utilizando este marrón más oscurito. Luego lo mezclé con un poquito penitas, pero casi nada de negro. Ahora voy a estar agarrando esta sombra con el dedo. Ahora lo que voy a estar haciendo es oscurecer un poquito la beck eterna, pero voy a apoyar una cosa de nada, muy poquito, y descargo la mano. Como para dar un poquito de profundidad, no que quede muy negro. Voy a estar utilizando este plumón de Ares. Lo que voy a estar haciendo es voy a pasar por la máscara de pestañas. Antes que nada les quería contar que esta máscara de pestañas, yo ya les había hecho un video, pero como el video se veía mal porque lo grabé con otra cámara, lo estoy volviendo a grabar. Por lo tanto, esta máscara no hace la primera impresión. Yo ya la utilicé, ya sé cuánto dura, ya sé si es buena o no. Ya está abierta, así que ya está usada. Pero les voy a estar mostrando cómo pintan las pestañas, y les voy a estar contando qué tal me duró, si es realmente a prueba de agua o no es a prueba de agua. Esta es la máscara de pestañas, se llama Aqualash. Y abajo dice waterproof y máscara de pestañas. No dice más nada. Por atrás viene como sería el cepillito y trae los componentes, pero no promete durar ninguna cierta cantidad de tiempo ni nada. Esta máscara me costó 200 pesos, y si bien la compré en todo modo, es de la línea de Pink Love. Cepillito es así. Como más gordito viene como más finito en la punta. Yo en las pestañas no me puse nada porque quería mostrarles cómo actúa la máscara. Por eso mismo también nos llevé el delineado hacia todo el ojo. Y así es con una primera capa. Me apliqué en un ojo sí y en un ojo no, como para que puedan dar la diferencia. Están los dos ojos con una capa. Ahora lo que se me seca es la máscara de pestañas. Y así le damos otra capa. Lo que voy a estar haciendo es me voy a iluminar un poco la ceja. Y voy a detallar un poquito la parte de abajo, así también. Abrego máscara y pestañas en las pestañas inferiores. Para iluminar las cejas voy a estar utilizando este blanco mate. Y en la parte de abajo voy a estar haciendo un poquitito de este marrón oscurito. Y ahí está el rímel con dos capas. Y uno en la parte de abajo. La verdad es que el rímel está bueno. O sea, tengo un con rímel. La máscara de pestañas está buena. Lo que sí tienen que tener en cuenta es que es un poco grumosa. Y a veces eso se nota como en algunos grumitos. Y no te la separa tanto, sino más bien que te la junta. Si a ustedes son esas personas que no les gusta este tipo de máscaras de pestañas. Esta máscara de pestañas no es para ustedes definitivamente. A mí no me molesta tanto porque la puedo utilizar con otro cepillito. Y eso la puede variando. Pero si es una máscara grumosa. Si te da volumen y si te las levanta bastante. Como pudieron ver en el video. Pero sí es un poco grumosa. Considero que para el precio que tiene. Y por lo que es la máscara está bastante bien. Ahora les he estado dando dos opciones de labiales. La primera es este labial. Es este labial de Rimmel London. Que es el tono Mocha 720. Y así quedaría el look con este labial. Y ahora me lo voy a estar probando con el labial rojo. De millones que compré. Con una paleta. Que es el Avid Queen. Recuerden que este es un labial. Con terminado mate. Gracias. 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 Gracias.